La verdad que el presidente tuvo la amabilidad de atendernos unos instantes junto con el embajador. Yo aproveché para agradecerle claramente las expresiones que ha tenido el presidente Mujica alrededor de esta cuestión tan particular que está viviendo nuestro país por la cuestión de los fondos buitres y por los holdouts, que el presidente Mujica se ha expresado con muchísima contundencia, expresando su solidaridad con nuestro gobierno, con el gobierno argentino y ha planteado también que las instancias regionales en las cuales participamos también tomen el mismo camino. Nosotros valoramos muchísimo esta situación y estuvimos un poco charlando de estas dos situaciones, digamos, de lo que ha sido la reunión de trabajo que hemos tenido durante la mañana de hoy en el área de defensa con el ministro de defensa de Uruguay y también estuvimos reflexionando sobre esto que está viviendo hoy la Argentina, de esta imposición de los llamados holdouts o fondos buitres con nuestro país. Y la verdad que nosotros, vuelvo a decir, lo valoramos muchísimo. Hay que recordar un poco la historia de nuestro país en los últimos años. Nosotros cuando Néstor Kirchner llegó al gobierno en el año 2003, la Argentina estaba en default, nosotros planteamos en el año 2005 un primer canje de la deuda, se acogieron a ese primer canje de deuda con una deuda restricturada, el 75% de los bonistas. En el año 2005 saldamos el 100% de la deuda que teníamos con el Fondo Monetario Internacional. En el año 2010 reabrimos el canje de la deuda y la cantidad de bonistas que se adhirieron llegó al 93%. Este año, después de una exitosa negociación que llevó adelante nuestro ministro de Economía, el ministro Kicillof, acordamos una deuda antiquísima que teníamos con el Club de París. Resolvimos lo que teníamos que pagarle a Repsol por la expropiación de YPF, pagamos algunas sentencias que estaban pendientes del CIADI. Es decir que la Argentina ha mostrado claramente su voluntad de normalizar su frente externo, quedando fuera de esa normalización o faltando este 7% de bonistas que son los fondos buitres, que también hay que decirlo que no son los tenedores originales de esos bonos, que compraron esos bonos a precio muy bajo. En el caso del fondo que lleva adelante la acción judicial en el juzgado del doctor Griesa en Estados Unidos, lo compró a 48 millones de dólares y hoy nos piden por esos bonos 1.330 millones de dólares, digamos. Pero la Argentina manifiesta claramente su voluntad de resolver la situación, de atender a la totalidad de los tenedores de bonos, voluntad de negociar que hemos planteado claramente. Y bueno, estamos en este sentido, digamos, trabajando en un momento en donde las solidaridades expresas se valoran muchísimo.